Silva dice juega y viene Nico Sánchez, apunta, dispara, gol Equipo de Monterrey y aquí lo tiene, muy bien ejecutado el penal Si con mucha tranquilidad, en la liga lo hemos visto cobrar por ejemplo contra León de visitante en la fecha 2 Lo vimos en el partido contra Tijuana, también cobrar otro muy bueno Sacabas a los paraguayos verdad y ahora el señor Juan Carlos Osorio, ojalá le vaya muy bien al señor Osorio Ahí parecía que había Manu, no, de sur, dale, pega, golazo, golazo Le pega espectacular, o sea, Hernández había tenido una intervención muy importante Pero la pelota no iba tan alejada de él, entonces no tuvo dificultades Pero aquí esta pelota iba prácticamente El árbitro Silva, el árbitro dice juegue, viene Macías con el balón Gol Es autogol De Gallardo Un claro desvío, se confía el portero, por eso no hace por la pelota Pero ya cortaron distancias, aquí viene Gallardo para sacarse la espina, Gallardo, Gallardo, gol Y nuevamente por el sector izquierdo, muy buena jugada hicieron ahí Y la verdad Gallardo ya en el fin de semana en Liga hizo gol Un gol muy complicado y aquí la verdad define de forma importante Mi querido Carlos, me parece que esa posición de volante por izquierda o volante ofensivo Gallardo lo hace muy bien, tiene mucha potencia y mucha claridad Sí, mucho ojo tuvo, siempre de pronto vienen las críticas hacia el director Factor determinante en el fútbol mundial Aquí viene Macías, el remate de gol Estábado, táctica fija, observamos una vez más la reiteración Se levanta muy bien y nada que hacer para el guardameta Que se recuesta a su costado izquierdo, llega tarde al esférico Merecido por lo que había venido trabajando el equipo cañero Se comió a Johan Vásquez, Fabi Ah, muy bien, sí Le gana aquí la posición, un gran cabezazo No tiene nada que hacer Carrizo Vamos al 96, señor Peñalosa La baja para Pavón, le pega a la derecha, golazo Donde le cometen la falta de pechito, papá Como dice nuestro Gustavo Mendoza